Rudy Tiffer Entro a la disco y me pasa rozando con su cuerpo Se me acerca lento y yo solo voy esperando el momento Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama que vaya donde ella Le digo mamacita, tú estás bien bella, se desprende Más velo que una estrella, jugá Yo sé que tú me quieres conquistar Parece que más noche nos vamos a desgarrar en la cama Quiere que te lo haga rico y no quedar con ganas Con ese movimiento rápido tú te amañas Me sigues provocando y yo te voy tocando Poco a poco se me va levantando el ánimo de estar contigo en lo oscuro No soy el más bonito pero te gustará, te lo aseguro Vámonos de gira, te invito a un hotel A comer, a beber, a disfrutar de este placer Y quizá más tarde terminamos un hotel Para que tú sepas que yo soy el very well Very, very, very well Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Te excito solo con mirarme, me pide un ratito De mi cariñito te regalo un poquito Te encanta estarme enamorando En tus redes atrapados, yo voy quedando Si quieres que te haga caso, síguemelo demostrando Te pregunto cuál es la realidad Si quieres estar conmigo, solamente jugar Dejarme caliente y hacerme una maldad Yo no sé por qué tú no me contestas No me dices nada, tampoco me lo prestas Tu cuerpo para hacerle cosita Hazte pa' acá y ponte bien rica Quiero que sepas que serás mi mamacita Me mira, yo te veo No puedo aguantarme el deseo de ser tu papi Solo de imaginarme de estar contigo, me pongo happy Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama que vaya donde ella Le digo mamacita, tú estás bien bella, se desprende Más velo que una estrella, jugá Yo sé que tú me quieres conquistar Para el que más noche nos vamos a desgarrar en la cama Quiere que te lo haga rico y no quedar con ganas Con ese movimiento rápido tú te amañas Me sigues provocando y yo te voy tocando Poco a poco se me va levantando el ánimo De estar contigo en lo oscuro No soy el más bonito pero te gustará, te lo aseguro Vámonos de gira, te invito a un hotel A comer, a beber, a disfrutar de este placer Y quizá más tarde terminamos un hotel Para que tú sepas que yo soy el very well Very, very, very well Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Rudy Tifer, B.I. Leni Tifer, Production Studios Audiovisual Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Me llama, me llama que vaya donde ella Yo creo que quiere envolverse conmigo en Zapano de Z Zapano de Z Zapano de Z